Ya estoy en Pamuli Lodge. La verdad que no esperaba conocer un lugar así. Acá es increíblemente verde, muy bonito, súper tranquilo. Ayer en la noche no se sentía ningún ruido en absoluto. Se los presento un paraíso en medio de las sierras peruanas. Es un lugar que vamos armando de a poquitos para todos ustedes. A la gente que le gusta la naturaleza, la aventura, el contacto con las personas de la zona. Aquí pueden disfrutar de muy buena comida hecha con todos los insumos del huerto y de nuestros vecinos. Y de un paisaje muy bonito, naturaleza excepcional y un bike park ahora. Poco a poco mejores rutas. Ya parten los entrenamientos acá en Pamuli. La verdad que camino dos pasos y me siento muy mareado. Creo que la altura me ha afectado mucho. He masticado toda la coca que no había masticado en toda mi vida. Y aún me sigue afectando. Para hoy día se viene un día de entrenamiento muy tranquilo. Es viernes y la final es el domingo. Así que hoy día pienso que van a hacer unas cuantas bajadas. Ver unas líneas. Practicar los saltos, los que no se lo han tirado. Y ya se acabaría. Por aquí pasamos, llegamos. O sea, ahorita pueden subirse acá. Ustedes en camioneta no creo que suba. Pero pueden subir las bicicletas acá. Nos subimos nosotros y ya la próxima se dan la vuelta que hacen todo el mundo por atrás. Y ya, vamos. Lo he venido a lijar la llanta, así hay que decir. Llegamos finalmente al lugar donde comienza la carrera. No sé a cuántos metros hemos subido. Subimos por un camino donde no se sube para la carrera. Es un camino interno muy difícil, súper empinado y complicado. Y por eso no suben por ahí los autos y camionetas con bicicleta. Una gran novedad. Me duele la cabeza por la altura. Y estoy mareado por la altura. Ahora ya empiezan los entrenamientos. Aquí estamos con un chileno que nos encontramos. Rodrigo Manso. ¿Hace cuánto que estás acá en Perú? Cinco años casi ya. Cinco años. ¿Y qué tal? Bien, bacán. Difícil. Tratando no descuidar la línea es muy difícil. Pero la bicicleta ayuda. Bacán, bacán. Metido en este deporte con muy buenos amigos. Por mi hijo, pero ya se fue y se volvió a Chile. Así que estamos acá igual manteniendo. Bajadas, bajadas y más bajadas. Circuito de la Copa Downhill. Está buenísimo. Hay un montón de gente. Ayer habían como 40 personas. Hay 101 inscritos. Y vamos a ver a cuántas personas vamos a llegar hoy día. Para recorrer a ellos. Es un buen día. Vamos a ver a qué. Vamos a ver a qué. Vamos a ver. 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 Cuando pasen le tienen que decir salta, salta, salta Pónganse más allá Y finalmente los niños que estaba conversando yo se fueron así Más para abajo De pronto me preguntaron de dónde era Porque al parecer mi acento no era peruano Dije que era de Chile Y se espantaron un poco Me preguntaron por qué les habíamos quitado el oro y el dinero No respondí nada a cambio de nada Solo puedo decir que me parece increíble Que en los colegios se enseñe a separar pueblos Que realmente están muy juntos Que las fronteras son una invención Que nos han hecho creer para separarnos Y nada Que sigan los entrenamientos ¿Qué te pareció la pista? Uff, primera bajada, está espectacular Recién estamos probando, acomodándonos con el tema de la altura Pero divirtiéndonos como siempre ¿Cómo te sientes para la cualidad? Tranquilo De 10 Vamos a ver Si no se rompe mucho el oscuro Entrarle a fondo A 220 papá Dale, dale Prefiero no ver La zona ahí sí No me caí, terminé Bajé mi tiempo Sí, qué lindo En 30 segundos Estoy clasificando tercero ¿Estás contento? De 3 Pero bien Vamos, vamos por ese bronce ¿Cómo estuvo el día? Monstruo, alucinante Estaba increíble el circuito Al menos lo de los niños Estaba pero loco, loco La bajada parecía una canción así de pero metal El circuito cambió mucho desde el primer día Y desde todos los meses que hemos venido antes a trabajar aquí en Pomori Bike Park Muy roto Pasaron más de 100 bicis hoy Pasaron más de 3 veces cada una de ellas Así que el circuito ha cambiado mucho Mañana va a ser una locura Los tiempos están demasiado precisos Muy justos Alejandro Jero y yo Y bueno, monzón que tuvo un error Pero ahí lo veo también Metiendo el auto power Va a estar muy buena mañana Bueno, una buena bajada El circuito estaba bien suelto De hecho Bueno, nos tocó correr ahora en la tarde A diferencia de siempre que corremos temprano Me jugó un poquito en contra Las sombras, ¿no? Pero bien He quedado en segundo lugar Estamos como a 120 centésimas de la punta Sebas quedó primero Jero tercero Y ya mañana esperamos bajar los tiempos Y a ver qué pasa, ¿no? Va a estar bien ajustado Hay bastante nivel De hecho falta Brenner Que tuvo problemas con su bici Así que mañana ya espero que lo solucione Y dar una buena pelea Hay también otros corredores que han venido Que están bajando bien fuerte Y en general creo que todas las categorías Están bien peleadas Y el circuito está de lujo Un súper trabajo Y vamos a ver Ahora arreglar la bici Limpiar Comer rico Descansar Y mañana enfocados para Tratar de dar el mejor resultado posible ¿Cómo fue el día de clasificación? Estuvo bueno Al comienzo me preocupé un poco Porque no encontraba a los chicos Y tuvimos que trabajar mucha logística Las camionetas tenían que subir A dejar a los jueces Tuvimos alguna descoordinación Pero trabajamos muy rápido Conseguimos el apoyo logístico De otros vehículos Logramos poner a todos los pilotos En hora Y partieron en hora Perfecto Dos de la tarde Con dos minutos Como queríamos Y los tiempos electrónicos Han salido todos perfectos Eso es lo que más Lo que más me alegra Porque hemos venido peleando Hace cuatro carreras Para tener tiempos electrónicos bien Y ya le encontró El especialista Ya le encontró El chip Y la forma de cómo Trabajar los tiempos electrónicos Espectacular Súper satisfecho Mucha gente Me ha encantado Lindo porque Miren Yo no podía usar música acá Entonces he tenido que hablar Por la hora ¿No? Entonces no se me ocurrió Mejor idea Que en lugar de usar música Usara a los pobladores Y los mismos pobladores Comenzaron a gritar Y les hacía aplaudir Y hablaba de todo el mundo Y creo que ha sido bonito Porque he tratado de ir enseñando Ales qué cosa Era una bicicleta Cómo era una suspensión Quién es rápido Quién es lento Etcétera Y nada Buenazo Hoy es la final De la Copa de Ángel Aquí en Pamurí Acá Todo parte muy temprano De hecho Las prácticas comenzaban A las 7 de la mañana Aproximadamente Y ya tienen que subir A las 9 Para alargar la final Que parta a las 10 Con 2 minutos O a las 10 en punto No estoy seguro La carrera se acaba A las 11 y media 12 La final ya comenzó ¡Uh! ¡Christopher! ¿Qué te pasó? Bueno, aquí estamos Con Christopher Estuve con él En las prácticas ¡Cuánto es esta, güey! Al parecer quedan solamente Los Pro Creo que son como 10 Aproximadamente Así que Ahora ya Se viene ya Este drone Estaba volando Creo que De que me acuerdo Ahí vienen ya ¡Póngale Jorge! ¡Póngale Jorge! ¡Póngale Jorge! Sebastián Alfaro Repitió El tiempo más rápido Tal como es la clasificación Ahora crea solo la premiación Y ya se acaba Todo 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 Una foto Una foto ahí Ahí ¡Agrícense! ¡Las 3! ¡Eso! ¡Buenas! 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 A ver, a ver Buenas tardes Ya estamos acá En la final Ya nos estamos despidiendo Aquí Cata ¿Qué te pareció la carrera El día de hoy? ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! ¿Qué te pareció? ¡Maravilloso! ¿Cómo te pareció Perú? Me encanta su gente Más que todo Y sus cerros ¿Qué tal manejo? ¿Qué tal manejo? El sheriff el mejor El mejor Aquí está Jorge Acá su novio Jorge ¿Alguna opinión de Perú? Muy bueno Perú Me encanta venir a conocer lugares Y la gente de acá se pasa Muy bonito todo ¿Todo bien? Hasta que pillé leche de soya ¿Viste? ¿Qué tal la apreciación De mi manejo? Te puedo dar clase Algún día A un gusto Jorge Ahí está con Claudio Buenas tardes Bueno Claudio Claudio ¿Qué apreciación de Perú? La verdad Perú me encanta No soy de Perú Pero me considero Un peruano más Cuando vengo Así que Si puedes pasarme Por la tarjeta Puedo ser un peruano más Claudio Hay una pregunta Que aquí todos mis amigos Se preguntan ¿Fan de quién eres? Wendy Zulka Por supuesto Cerveza Cerveza El Jero país De Argentina El más loco de todos Se te suelta las manos Ahí viene El doble Ese es un doble El más chiquillo de todos De punta Y cruza de bicicleta Ahí viene Breno Elbante De Concepción Hugo Aplausos para Brenner Buena Ahí viene Hugo Ya Este Hugo Aplausos para Hugo Aplausos para el Su primer lugar en Damas, y su primera carrera de descenso. ¡Mira el casquito! Y no quería correr. La que no quería correr. ¿Qué tal te fue a ti, Jorge? Te pasó increíble. Bien. Yo quedé quinto, pero bajé mi tiempo, así que bacán, contento. Muchos niveles. Los mejores de los mejores.